Oye Lolita, también hay una versión y quiero que me digas si es verdad que en algún momento con tu hijo caminabas por algún punto y apareciste en otro Eso fue en San José y Turbide y fue con el tercero de mis hijos con Christopher San José y Turbide que yo no entré a los sitios pero hubo una persona que me decía que él sabía la entrada a unas cuevas que estaban ahí en San José y Turbide donde en su interior estaban recintos que definitivamente habían pertenecido a gigantes, es decir esas sillas de piedra grandes y mesas gigantes, etc. No entré, pero quise ir al sitio a tomar unas fotografías porque siempre he andado tengo un archivo fotográfico bastante grande, voy con mi hijo y cruzamos una, saltamos una pequeña bardita de piedra pero normal normal, sí caminando bueno, haz de cuenta como está aquí esta bardita mi esposo se estaciona con el auto ahí brincamos la bardita caminamos como 10 metros para alcanzar a ver con plenitud del paisaje yo empecé a tomar mis fotos del entorno le digo, hijo, ya con esto es suficiente volteamos pero, te digo, habíamos caminado unos cuantos metros y no estaba la barda no estaba la barda yo lo tranquilicé a él ¿crees como que te equivocas? evidentemente evidentemente me di cuenta que no caminamos no me cheque el número con el boleto es decir la barda estaba ahí pero no le voy a decir a este muchacho porque se me va a asustar y le digo hijo, yo creo que sin querer caminamos más de lo que debíamos dije, pero mira el pueblo está abajo como quiera que sea vamos a llegar al pueblo vamos a caminar hacia abajo y forzosamente tenemos que y ya estando ahí vemos como volvemos a buscar a Andrés bueno caminamos ¿y tu hijo qué te contestó? estaba todavía chiquillo voy a haber tenido como 12 años ¿estás segura? sí hijo, sí, sí estoy segura bueno yo pero yo en mi corazón decía no, este él también vio lo mismo que yo que no caminamos nada y que no está la barda ahí entonces sí ahí vivimos una experiencia de traslación es decir nos movieron de un espacio a otro aunque fuese una puerta sí, ahí mismo ahí mismo porque estábamos en San José Iturbide y de ahí mismo nos movieron nada más a otra misma zona de esa misma loma sí pero que sí eran muchos metros distantes de hecho bajamos y después ya volvimos a encontrar la barda la cruzamos y tuvimos que subir para volver a ubicar a donde estaba estacionado el carro de de mi marido o sea no estaba congruente porque nosotros no ay bueno estuvo raro muy extraño esas cosas te dan miedo Lolita fíjate que curiosamente como que siempre tengo valor primero siento que no algo en mi corazón siempre me dice no estás corriendo peligro no hay algo malo que vaya a suceder pero es una experiencia que queremos que vivas y esa confianza de que no va a ocurrir nada malo logro transmitírsela incluso a otras personas cuando ha sucedido que estamos en compañía de alguien más o sea no va a pasar nada malo hay que estar atentos nada más a que estamos sintiendo algo nos quieren nos quiere manifestar el padre madre dador de la vida porque nada es casual entonces pues fluyamos pero no me he sentido miedo ¿y te has enfrentado a lo malo? fíjate que no es decir de hecho en Puerto Rico que he vivido allá de hecho allí en Puerto Rico fue un lugar que se llama San Sebastián también y que es un lugar que le llamaba la ciudad de la luz y ahí vivía la reverenda Rosy y la reverenda Rosy ahí decía estar en contacto también con los maestros ascendidos y hacía ceremonias de curación masiva el lugar es muy especial muy especial me invitan a conocer el sitio por supuesto ya había muerto la reverenda con las personas que estaban en contacto me habían hablado de Felipe el que se había quedado como guardián así como algo bueno una persona prodigiosa imagínate la reverenda lo admitió y vio en él cualidades vamos con mi amiga mi amiga Silvia una persona muy querida por mí llegamos al sitio y cuando él sale a abrir la puerta lo que yo veo en su campo áurico es un monstruo no un ser de luz y yo digo pero recorcho me hago para atrás o sea íbamos con más personas digo yo pues que los demás hablen con él pero yo de lejitos y como todo el mundo quería preguntarle cosas pues que los demás le preguntaran y entonces yo oigo la voz de la reverenda y que me dice tiene razón en lo que tú estás viendo y te voy a revelar cosas del sitio total que yo me hago para un ladito cierro los ojos y entonces me veo veo que ese sitio había sido parte de la Atlántida es una punta de una montaña que en Puerto Rico es una montaña inmensa de hecho es una de las fosas más grandes del mundo en cuanto a profundidad del agua porque la montaña es inmensa y veo que entro a un sitio hermosísimo que estaba una cavidad en el interior de la montaña con un un lugar redondo con una silla nada más en el centro hecha de zafiros y me dicen siéntate en esa silla para que puedas ver y me siento y empiezo a ver la historia del sitio y veo que ese sitio estaba dedicado también a las bestales a las guardianes del fuego sagrado y que bueno en fin es muy larga todo lo que vi pero que llegan unos hombres y destruyen el sitio y y matan a las a las como especie de monjas para que me entiendan que eran las que habitaban en el sitio y que nos meten a tres que éramos jovencitas por una especie de túnel que desembocaba hacia un río y nos salvamos de morir si o sea y que yo había sido una de ellas pero aquí están escuchando un montón de cosas bien fuera de lo común entonces bueno nuevamente salgo de aquella experiencia que es muy largo referir todo lo que vi y estaba Felipe hablando con el grupo como a a cinco metros de mí yo calladita apartadita muy discreta este pero metí del y voltea a él y me dice tú pero así sabes o sea como cuidado con lo que vas a decir porque vio que yo vi entonces cuando si cuando vamos de regreso mi amiga la que me había llevado pues hablándome maravillas de Felipe este en fin y yo ay Dios Dios mío pues no concuerda lo que ella siente con lo que yo vi llegamos a la casa y yo ya acostumo a dormirme temprano y entonces ya me iba a acostar yo muy relajada cuando de repente una voz me dice despierta y pon tus círculos de protección en tu persona y en esta casa entonces me envuelvo en mis círculos de protección me envuelvo en la casa y veo que venían tres hombres entre ellos Felipe y bueno y otros dos volando y que dice le hizo ya la alertaron y se protegió o sea venían a atacarme y entonces dije no mañana si le tengo que decir a mi amiguita que pues posiblemente yo no tenga la razón porque quien tiene la verdad total nadie yo soy muy cuidadosa verdaderamente de decir de alguien algo pero dije esto ya está como que pasándose de tueste y yo voy a darle mi punto de vista y que ella siga su criterio y total ya le conté y me llama otra persona que sabía muy bien la historia del sitio de la ciudad de la luz y me dice es que lo que ella vio es totalmente cierto dice la reverenda cuando recibe a estos tres personajes que ella vio incluido Felipe vio que ellos habían sido los líderes que habían destruido en el pasado el sitio pero que que mejor forma de redimirse que ahora ayudar a construir lo que en el pasado destruyeron y entonces los toma bajo su tutela dice pero lo que ella vio es cierto y dice mientras la reverenda estuvo viva pues ellos se portaron bien dice pero en cuanto ella partió hay una lucha de poder y un deseo codicioso por quedarse con el sitio y si las cosas volvió a surgir la parte negativa de ellos total que después para no hacer el cuento largo me dice mi amiga él ya cambió y me dice que quiere hablar contigo la siguiente vez que vengas a Puerto Rico regreso a Puerto Rico y voy y efectivamente su aura estaba totalmente distinta era otro o sea su parte noble había vuelto a aflorar y entonces él era una persona soberbia y me dice ayúdame a que este sitio recupere su esplendor límpialo entonces le dije si yo te voy a ayudar de la manera que sé fui y prendí mi saumador de manera ritual hice mi invocación a las direcciones del universo y empezamos a recorrer el sitio está dividido como en un triángulo el sitio es muy espectacular es un triángulo dedicado cada área a diferente tipo de actividades fuimos recorriéndolo todo y cuando llegamos a la última parte yo empiezo a decir que retornen los maestros ascendidos y presento mi ofrenda de copal y para un rumbo y otro entonces yo escucho que me dicen sí retornamos ayúdame me pongo feliz y volto a verlo pero él estaba como en trance pero digo ya me están diciendo que sí que retornan y me dicen sí retornamos a San Sebastián de Bernal a tu espacio dice vamos contigo al lugar que a ti se te dé instrucción para tener al servicio de la luz dice lo primero que tienes que hacer cuando llegues allá es volver a prender tu sahumador y volver a hacer la presentación de tu ofrenda y nosotros vamos a estar ubicados en una ciudad etérica ¿sí? sobre Yolokali total que yo así lo hice de esto yo no había hablado en años porque eso hace muchos años a nadie pero el año pasado me llaman y me dijo oye fíjate que queremos ir a Bernal y queremos ir a visitar tu espacio somos 20 personas y queremos que nos expliques como ustedes ahorita varias cosas sobre el sitio entonces yo la recibo empiezo a pasarles unas diapositivas hablamos pero yo pensé que más bien estaban dedicadas al chamanismo no a la parte metafísica realmente no sabía bien a qué estaban dedicadas y resulta que hablo todo lo que del libro de piedra que tengo muchas diapositivas empezamos a interactuar con muchas preguntas y cuando terminan dice nos sentimos tan complacidas que ahora nosotros te vamos a hacer un regalo dice nosotros canalizamos canalizamos a los maestros dice entonces te vamos a dar un mensaje de los maestros dije yo bueno con mucha humildad lo que me tengan que decir pues lo recibo y empiezan a hacer tres de ellas su canalización y empiezan a decir lo que yo les estoy diciendo de lo de San Sebastián de Bernal empiezan a decir has sido una persona que ha honrado su palabra y has creído has tenido fe dice entonces has cumplido al pie de la letra las cosas que te hemos dicho por ejemplo cuando me dijeron que adquiriera aquí yo no tenía un centavo para comprar aquí ni en mi vida había venido aquí cuando me dijeron tienes que tener un lugar al servicio de la luz resulta que le digo a mi marido mira pues me dicen que compremos allá no conozco allá ni dinero tengo para comprar allá él mi marido daba reiki y entonces llega un señor al que le daba reiki de aquí que es el que me vendió aquí pero yo que iba a saber que él total llega a buscar a mi marido le abro yo la puerta y le digo pase don Abel mi marido no tarde en llegar siéntese y me dice oiga Lolita a usted le gusta mucho Bernal verdad si le digo don Abel si me gusta mucho dice mira yo no estoy vendiendo parte de mi tierra pero si a usted le interesara a usted yo le vendería una parte yo si don Abel dice quiere que le mande un propio para que la lleve y usted vea si le gusta si y cuando mañana se lo mando total que manda una persona a la casa nos viene a traer y en el lugar a donde me habían dicho en la peña allá es donde queremos que pongas un sitio al servicio de la luz si resulta que imagínate nada más ni nunca había venido y me traen al lugar a donde me habían indicado la sorpresa que me lleve le digo si le compro y sin dinero entonces llega una persona que se inicia en reiki con ese dinero yo voy y abro una cuenta en una caja popular si y pido inmediatamente un préstamo y me dice no no es así tienen que pasar tres meses para que usted deje su dinero y se le y pueda tener este ya saben toda la cuestión bueno y pues me esperaré los tres meses y ya le diría a don Abel que si me da esa oportunidad y que al fin que él no corre prisa de la misma caja me llaman a la semana diciendo que estaba listo el cheque de la cantidad que yo yo ni había firmado nada pase por su cheque y a firmar entonces me dieron el dinero para comprar es decir prestado lo tuve que pagar pero lo que quiero decir es que yo dije sí sí voy a hacer eso que me dicen me mandan a mi casa a la persona dueña del lugar que me habían dicho voy y gestiono un préstamo y me lo dan sin aval sí de la manera más sencilla y extraña y compro el espacio y hago lo que ustedes ven aquí que ahora se llama Yolokali después dije pero porque aquí si ustedes ven hay un montón de piedras blancas del otro lado particularmente hay más unas macropiedras bueno resulta que de buenas a primeras llegan aquí unos investigadores de geología enviados por gobierno federal y dialogan con nosotros con mi esposo y con mi persona y nos dicen que la investigación que estaban haciendo era sobre la peña y sobre este espacio que porque Bernal tenía esas dos particularidades la peña que se salía totalmente del contexto del material de las rocas que prevalecían en el sitio y las piedras blancas que ustedes ven y resulta que estas piedras blancas son fósiles marinos todas es decir baja el agua y entonces aquella cantidad de animales marinos que había me imagino no sé imagínense lo que sea quedaron convertidos en esas en esos vestigios entonces se van y empezamos a dialogar mi esposo y yo y resulta que entonces pero me dicen la particularidad de este sitio donde usted está esta loma dice haga de cuenta voy a poner otra vez el ejemplo del pastel que esto fuera un pastel y se hubiera partido una rebanada la rebanada la sacaron dice pero algo que no sabemos qué o por qué le dio vuelta a esa rebanada y la volvió a meter lo más viejo aquí está en la superficie y lo más joven está abajo de esa rebanada del pastel entonces resulta que nosotros estamos caminando en polvo de estrellas es decir los huesos son la materia que guarda la información estelar en en los seres vivos entonces esa vibración es de muy alta frecuencia y estamos caminando en polvo de estrellas oiga Lolita y aquí en este lugar que es lo más impresionante lo que hasta ahorita te ha dejado sin palabras que has vivido aquí en Peñalucía bueno primero si vimos hemos visto aquí aquí en particularmente en Yolokali macroesferas gigantes aparte de muchos orbes macroesferas gigantes como del tamaño de un ser humano desplazándose por todo el sitio y traspasando las paredes insisto nunca hemos sentido miedo no nos hemos sentido amenazados la percepción de aromas de de flores que los hemos tenido en en todo el sitio en una ocasión y en el interior del Temazcal muchas así es que hay algo que se manifiesta de pronto que da esa particularidad la percepción de naves que sentimos en especial mi hijo más chico y mi persona esa sensación de sala ahorita para ver y salimos y hemos visto naves a las que hemos tomado fotos tenemos archivo archivo fotográfico al respecto y muchas veces sonidos pero sonidos armónicos que no sabemos de dónde provienen es decir una serie de sonidos dulces muy dulces como de como de campanas como de ciertos metales pero que no puedes tú ubicar de dónde está siendo emitido ese sonido tan tan particular tan particular evidentemente el sitio te permite entrar en estados de conciencia no ordinaria de manera muy fácil es decir el ingreso a los estados alfa teta y delta es muy sencillo de hecho en realidad la peña es un lugar de ensueño por eso tiene también el símbolo del armadillo que yo les decía se ve en la punta como una escultura el armadillo es de los pocos animales que entran a la fase REM de sueño ocular rápido ya esto está estudiado de manera científica el sitio nos está indicando que este es un sitio para ensueñar para trabajarlo con lo que se llama el doble de ensueño que es un tema muy importante muy importante en la sabiduría de los ancestros era el tema que más enfatizaban y uno de los temas más importantes que descubrió en el en el en el 2000 en el 2000 bueno a finales del siglo pasado para no entrar en detalles 1997-98 Jean-Pierre Jean-Pierre Gardien un físico francés les invito a que vean todo lo que lo que él tiene sobre el doble de ensueño que es lo mismo que decían nuestros ancestros tortecas pero nosotros le llamábamos Nahual es el trabajo con el doble de ensueño o nuestro Nahual ahora científicamente él hace de su descubrimiento Jean-Pierre en el 1997-98 y en el 2000 y pico 2006 por ahí incluso le dan un premio Nobel por su descubrimiento así es que la ciencia está diciendo que lo que él dice de la presencia del doble es verdad es verdad y la peña es un lugar para trabajar con el Nahual con el doble de ensueño oye Lolita para tus cursos tus libros para todo lo que haces donde te puede encontrar la gente bueno yo soy escritor independiente y me pueden localizar en mi correo electrónico lolita.vargas arroba gmail.com o en el 442 186 8221 tengo dos sitios es decir donde doy mis cursos este que se llama Yolocali el arte de ser tolteca en San Sebastián de Bernal y otro que tengo en Querétaro que es el más antiguo que se llama Gayatri y que está ubicado en Cerro de las Torres 11 en Colinas del Cimatario ok algo que nos quieras agregar Lolita bueno pues que en realidad este tema pareciera que es muy sencillo pero si convoca de hecho estoy invitada a muchas partes del mundo para ir a hablar sobre sobre de esto que estamos ahora conversando en octubre voy a estar tres semanas en Chile y cuatro días en la isla de Pascua el universo me está llevando a lo que yo vi hace muchos años atrás ok Lolita pues muchas gracias y estamos en contacto contigo y también a través de tus redes sociales claro que sí perfecto gracias Lolita a sus órdenes gracias